con sabor a mi Colombia vamos a presentar una nueva rola de un grupo poblano de KD5 se llama la cumbia de la macarera vamos a bailar con sabor a mi Colombia ya llegamos de regreso mis cumbia, 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 cama, campana, el kit venga para el fantasma, cumbia, y el chino a baile, a bailar, de lo bueno muy poquito, para toda la negociación, sayayine, el famoso niño ODC, lluvia de fantasma y ritmo madrazo también, sayayine, tal y aliens, es el chila, mi chula, presenta una noche, cu, 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 cuią, cumbia, c-c-c-c-camalla, zanquilo, chivo, pantasmazo,etasco, Como dice Ahora Para caviar y su Pequeña niña Marilu Deme ese amor, amor Toda la banda porque siempre Simplemente no te podía faltar Mi banda orgullosamente de Hidalgo Chicos malos, miregan, chinudios, teco, lico Sorry, moto, toro Vagos, vengas, gato, guía Ramones, guía, junio, rubles Ahora La combi más sabrosa ¡Ándale! Organización Niños Indestructible Caballo, Rafa, Toño, Chaco Chapo, niño de sus cargadetes Millonario Mazarramarrano Pobla, oso, viejo, los El Luis Vaquero, Pacho, Chuesi Chupón Todos mis vengas, gadetes T-T-T-T-T-T-T Hidalgo Barrio Siete, buenas noches Salud para la organización Unidas El Pedro y los Bartoleros 13 Para hermanos lureños Ahora presenta buenas noches Cien por ciento Rimbondillano, gracias Cien por ciento El Mano y su Pequeña Gastón Siempre con el Chico Todos los Bernales Cumbia Tres, Peter, G, y amor Amor ¡Eeeh! Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo dice? Cumbia Familia, solidar a niños Cumbia Corrones, box, cincuenta y tres Cumbia Niños, amor, fuerza FPR, crucito, cincuenta y cuatro Varios pobres, santulinos, callejeros Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sus carnalitos niños de metal Ahora mi cercano El Mino Lago Bueno Y mi Gingo Checo San Isidro Presa Sidalgo El Mojarras Ahora Barrio Barrio trece Quimbo y Barrio cincuenta y tres Para el loco Y su amor Yoselín Esto aquí lo TPE México Cumbia Niños de Malavanda De TPE Cumbia Ahora Mi amor Ahora Ahora Si te va Si te va Si te va Si te va Si te va